Hola, bueno, nos había quedado pendiente un ejercicio, acordaros, entonces lo vamos a hacer, aunque sea, ¿vale?, así un poquito suelto, ¿de acuerdo?, súper importante, un poquito para estirar la parte superior, ¿vale?, los brazos y un poquito la espaldita también, ¿eh?, el pecho, ¿vale?, y un poquito el abdominal, ¿vale?, bueno, mira, muy fácil, vamos a buscar una posición de desequilibrio, sería un buen trabajo de equilibrio, ¿sí?, también, mira, nos dejamos caer, ¿eh?, ella se deja caer atrás y yo me dejo caer atrás, ¿vale?, mantente fuerte ahí, el abdominal fuerte y mantenemos un poquito ahí la posición, ¿eh?, aguantamos un poquito ahí el equilibrio, ¿vale?, y luego podríamos hacer también lo mismo aquí y nos dejamos caer un poquito hacia adelante y ahí estiramos un poquito, ¿vale?, un poquito, pues los brazos, el pecho un poquito, los hombros, ¿sí?, pues haríamos, acordaros, lo que siempre hemos dicho, ¿vale?, vamos a intentar hacer un poquito de estiramiento manteniendo la posición, acordaros, no lo dije antes, pero es algo que tenéis que tener siempre en cuenta, cuando hagáis estiramientos, la clave, aparte de hacer el ejercicio llevarlo a vuestro límite de movimiento, cada uno a lo que pueda, es que respiréis tranquilamente, que toméis aire, que expulséis, que expulséis, que expulséis, venga, una vez más, tomáis, y expulsáis, cuando expulsáis, es cuando buscáis un poquito más el estiramiento, llegar poco a poco a vuestro límite de movimiento, sin dolor, recordadlo, sin dolor, ¿vale?, a las 8 de la tarde, todos a por eso que tenemos que hacer, que es tan importante, colaborar y ayudar a todas las personas que nos están ayudando, a esos sanitarios, a esos sanitarios, a esos bomberos, a esos policías, a esos militares, a toda la gente, y escuchadme, de verdad, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, no quiero ni pensar cómo lo puede estar pasando una persona que haya perdido un familiar, o que tenga alguien, o que tenga alguien en el ambulatorio, en la UCI, y que esté enferma y no la pueda ver, por ello es también muy importante, porque a veces pensamos en los muertos, pero también pensamos, tenemos que pensar en el resto de personas que están ahí y que no pueden ver a sus familiares, ¿vale?, los queremos muchísimo, y siempre decimos, todos somos todos y siempre nos seremos, exacto, bueno, chao.